La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, tomó el mando de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Felipe Carrillo Puerto, iniciando así una nueva encomienda y una nueva era en la administración municipal para el periodo 2021-2024. La alcaldesa se comprometió a dignificar la policía y el cuerpo de bomberos, a mejorar sus condiciones de equipamiento, capacitación, profesionalismo y sobre todo los sueldos acorde y dignos a su responsabilidad. Uno de mis objetivos será gestionar el crecimiento de esta fuerza policial y una mejor profesionalización. Vivimos tiempos difíciles, ya que nuestra situación como municipio en materia de inseguridad es menor a otros de nuestro estado. Esto no quiere decir que la seguridad pública en nuestro municipio no sea una prioridad para mi administración. Lo anterior solo se logra con mejores condiciones en cuanto a equipamiento, capacitación, profesionalización y sin duda con sueldos, acordes y dignos a la responsabilidad y compromiso de un elemento de seguridad pública. Nuestro interés es continuar con el mando policial que se ha iniciado en un esquema que ha permitido contar con equipamiento y personal acorde a los requerimientos actuales de seguridad. Habrá que redoblar esfuerzos para eficientar los recursos que tenemos a las acciones operativas, previendo en la manera de lo posible contar con una policía municipal que tenga más presencia fuera de nuestra cabecera municipal, siendo su principal objetivo la violencia de género y la violencia familiar, que es un algo común en nuestro medio rural. Y por lo que también para este tipo de acciones se priorizará el reclutamiento de mujeres comprometidas y con perfiles idóneos para que sean atendidos por elementos de ambos géneros. María Hernández dijo que uno de sus objetivos será gestionar el crecimiento de esta fuerza policial para garantizar la seguridad de DAS y los carrilloportenses. Además, confirmó que se priorizará el reclutamiento de mujeres comprometidas y con perfiles idóneos para que la población sea atendida por ambos géneros. En la ceremonia estuvieron presentes regidores y también el síndico municipal, así como también José Esquivel Vargas, quien fue sustituido a través de las fuerzas policiales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.